Quizás me hayas dejado Porque no te supe amar Quizás yo no te he cuidado Como un amor de verdad Si te he hecho sentir muy mal Y tú me puedas perdonar Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Dime Si algún día te podré olvidar Dame Dame otra oportunidad Sigue, sigue, sigue al baile Al ritmo fiestero de los sultanes Una noche mágica Una noche de amor Al ritmo de los sultanes Y si un día regresas Esperando voy a estar Y las noches vividas Nunca las pude olvidar Ya no sé ¿Qué te puedo dar? Para que me quieras más Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Dime Dime Si algún día te podré olvidar Dame 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 otra oportunidad Dame otra oportunidad Música Dime, si algún día te podré olvidar Dame, dame otra oportunidad Dame, dame otra oportunidad Dame, dame otra oportunidad